Buenos días, son las 11 y media de la mañana, hoy es el día 9 aquí en las Bahamas y hoy estamos en Nassau y nos vamos de Nassau para Bahamas Cape. Allí vamos a acampar, vamos a pasar la noche allí y luego entonces mañana nos vamos para Bimini y regresar hasta Miami. Estamos ya casi ready para ir de 35 a 45 millas, es la distancia desde aquí hasta Bahamas Cape. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! . . . . . . . . ¡Suscríbete! 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 Estamos echando gasolina y esta señora que está aquí, que ustedes ven aquí, es la encargada de este puerto y por seguridad tenemos que darle nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento. La chica aquí nos acaba de indicar que sí podemos acampar en esta playa que ustedes ven por aquí y que podemos mover los sidus hacia esa área. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya están casi casi ready. Gracias por ver el video. 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 Vamos a 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 ver el video. ok, estamos en el gran negocio, ahora un restaurante y bar y es 200 y algo años, ¿cómo estás? hola esta es la casa de las chicas, la casa de la chef, que es la que está allí pero ellas nos trajeron hasta aquí porque nos quieren mostrar oh my wow oh my god ok, ya llegamos Nuestro lugar de acampar Ya, ahí está la chica Chica, Anson, tish So, where does Ms. Robinson live? I want to go steal her car tonight Ms. Robinson, you mean the immigration lady? Yeah For real, you want to get picked up in the morning? Yeah, that'd be great What time? Go home from Queens Do you need light? I was going to say, do you want me to turn your light? There you go It's like giving birth There are little horns Aww He's so cute Yeah Oh, that's decent That one's nice, huh? And then, then his little, little brother This one's illegal But hey Sing your song, Waller Sing your song, Waller Sing your song, Waller See you next time See you next time See you next time Bye